Hola Dani, soy Fernando Ginés, soy Carlos Arroyo, soy José Enrique Mestre, hijo de Manolo Mestre, soy Enrique Saura Gil, hola Dani, soy Angulo, soy Ricardo Arias, hola Dani, bueno soy Santiago Cañizares y quería felicitarte porque has entrado en la historia de los jugadores que más partidos han jugado con el Valencia y yo creo que tú obviamente eres consciente de lo que eso significa porque te ha costado mucho trabajo, porque para llegar a esa cifra hay que rendir muy bien, hay que estar muchos años al pie del cañón, hay que tener un gran compromiso y yo te diría que esa cifra te va a acompañar toda tu vida, detrás de ti, de tu apellido siempre va a estar el Valencia Club de Fútbol gracias al gran compromiso que has demostrado siempre y vas a seguir demostrando. Nada más, felicitarte otra vez, transmitirte mi admiración y también mi respeto por supuesto y muchas gracias por supuesto por tu compromiso y por tu disposición siempre, un abrazo. Quería felicitarte por ser uno de los jugadores que ha jugado más partidos en el club y además de la manera que lo has hecho, que nos has hecho disfrutar muchísimo y aparte creo que vas a conseguir muchísimos partidos más porque te queda mucho camino por recorrer. Darte la enhorabuena de entrar en ese grupo que pienso que es privilegiado de jugadores que han jugado tantos partidos en el Valencia y espero que sigas jugando muchísimo más y defendiendo esa camiseta y ese brazalete con ese punto de honor y esa valentía que tú tienes. Felicidades, de verdad que te lo deseo de corazón. Felicitarte por el logro que has obtenido, el entrar en el top de los jugadores que más partidos han jugado en la primera plantilla del Valencia y nada, desearte de todo corazón que la sigas agrandando, que la sigas ampliando y que nosotros lo podamos disfrutar. Quería felicitarte ya que empiezas a formar parte de los 10 jugadores con más partidos en el Valencia, eso quiere decir mucho de ti por tus años defendiendo este escudo, por tu sentido de pertenencia, por tu responsabilidad, por tu trabajo. De desearte mucha suerte en el futuro, espero que cumplas muchos más partidos en esta entidad y que formes parte de los 5 primeros o incluso del que más partidos. Yo me gustaría que superaras los que yo tengo, es un gran reto pero difícil y espero que lo puedas conseguir. Un abrazo Dani. Dani, crack, enhorabuena por la trayectoria que llevas en el Valencia, no sé si lo pensaste el día que viniste, que vas a ser un jugador que marcara una época. Felicidades, sé que has tenido momentos duros, te has rehecho muy bien y nada, ahora a seguir, que entra en el top 10, creo que lo puedes mejorar y te quedan muchos años aunque fútbol. Un abrazo. Felicitarlo por estos partidos y por ser un jugador importante dentro de un gran club como es el Valencia y espero que siga jugando muchos más porque su calidad y su aportación que está haciendo al Valencia, siendo el líder del equipo en estos momentos, pues eso demuestra que es un jugador que ha ido y tiene un gran mérito porque empezó o no empezó siendo un jugador importante y ahora se ha convertido en el alma del equipo y eso demuestra que jugadores que tienen clase, que tienen ganas de defender los colores de un club como es el Valencia, pues hay que felicitarlos y hay que darle la enhorabuena y darle las gracias a la afición del Valencia por tener personas y jugadores que sin ser de la tierra consiguen estos partidos y estos resultados. Felicitarte por el número de partidos obtenidos con el Valencia Club de Fútbol, considero que es un logro muy importante el que has realizado y deseo con todo corazón que puedas obtener muchos más partidos. Los récords están para batirlos, cumplir tantos partidos con el Valencia Club de Fútbol es importante, pero también es importante conseguir títulos. Ojalá pudieses entrar en esa historia del Valencia como el jugador que más títulos puede lucir y puede decir que ha ganado con nuestro Valencia Club de Fútbol. En este momento tan importante de tu carrera deportiva, quiero expresarte mi más sincera felicitación por la cifra de partidos que has alcanzado jugando para un mismo club, nuestro Valencia Club de Fútbol. Una cifra además difícil de alcanzar, principalmente porque no eres un jugador venido de la cantera, sino que fuiste fichado en un determinado momento. Solamente desearte que cumplas muchísimos más y sobre todo al nivel que lo estás haciendo. ¡Gracias!